Un accidente escolar y la omisión de su profesora y director de la institución resultaron traumáticas y casi le cuestan la vida a la pequeña Damaris. En diciembre del año pasado, en horario de recreo, ocurrió el percance dentro de la escuela Benito Juárez, que se ubica en la calle de Mazzadono y Alcalá. Fue un hecho derivado de un juego. Entonces ella nos narra cómo pasaron los hechos. Dice que ella iba a comprar de comer. La cafetería está al otro extremo de su salón. Ella tiene que atravesar y todos los alumnos de primero tienen que atravesar toda la escuela para ir a comprar de comer. Entonces un niño la agarra de los hombros, jugando yo creo, la agarra de los hombros y trata de saltar, pero ella no aguantó su peso. Era un niño de quinto, un niño más grande. Ella es de primero. Entonces no aguantó su peso y cayó encima de ella, pero ella golpeó su cabeza con una piedra y encima le cayó el niño. Sin embargo, a pesar de la lesión que sufrió Damaris, su maestra y el director Enrique Cerero Gudiño no le prestaron atención y tampoco dieron aviso a los responsables de la niña. Este médico es un médico particular que el IMSS contrató porque en ese momento no estaba el de base y pues nos cobra 600 pesos la consulta. Estamos yendo a él y pues es desgastante para nosotros tener que cubrir estas cantidades. Nos hemos apoyado de lo que nos ha dado el señor y también de lo de la gente porque la escuela, bueno, tengo entendido que el comité organizó una colecta. Ella está yendo a terapia psicológica porque tiene un trauma, no quiere ir a la escuela porque dice la psicóloga que es lógico, que no quiere volver a ir a la escuela. Está bajo terapias psicológicas y está yendo frecuentemente al médico para revisiones. El hecho ocurrió a las 10 y media de la mañana, entonces no se nos dio aviso de que ocurrió este accidente. De 10 y media a 12 y media que es la hora de la salida, jamás nos dieron aviso, no se comunicaron la maestra con nosotros. Durante dos horas, la pequeña de primer grado permaneció sin atención médica. Ambos tienen ahí nuestros números telefónicos, si nos conocen y pues no nos llamaron aún así, no sé por qué, no nos dieron aviso. Si fue algo tan grave y no paraba de llorar. Cuando la encontramos pues ya ni podía llorar, ya tenía los ojos rojos e hinchados la niña. El padre del menor que ocasionó el accidente, así como la profesora y el director de la escuela, Benito Juárez, firmaron un convenio en el que se comprometieron a hacerse responsables de los gastos médicos que genere la atención a Damaris. Lejos de encontrar el apoyo prometido, la familia ha sido objeto de descalificaciones por parte de Enrique Cerero Gudiño, quien por cierto, tiene antecedentes de negligencia en una escuela de la Villa de Mitla y que curiosamente también lleva el nombre de Benito Juárez. Ahí, un alumno perdió un ojo a causa de un incidente entre escolares. Tenemos una grabación donde el señor director está pasando de salón en salón diciendo que mis hijos le están pidiendo dinero, 80 mil pesos, que están lucrando con la niña. Aquí, por medio de su programa, nosotros le hemos pedido en resumidas ocasiones que se haga una reunión general para explicarle a la gente, y ya por medio de su programa aprovecho al mismo tiempo para darle las gracias a las personas por todo el apoyo que ellos nos brindaron. Eso es lo que queremos nosotros, para eso queremos esa reunión general. Él está distorsionando esta información. Nosotros no le queremos pedir ningún quinto, sino simplemente queremos que nos apoye como él firmó ese documento en que nos iban a apoyar hasta ver que la niña estuviera sana. Entonces, él ya no lo está cumpliendo, ya se está portando de otra forma. O sea, nosotros ahorita no contamos con todo ese dinero porque las tomografías son caras, cuestan mil trescientos. Ahorita el estudio que acaba de decir Eduardo, igual va a costar entre mil trescientos o mil quinientos. Aparte, pues el otro estudio que le comentó del oído, que le van a tener que hacer otro estudio, igual las consultas. La madre de Damaris ha perdido su empleo, pues necesita dedicarle toda su atención a la niña, ya que requiere de tratamiento especializado a la lesión que sufrió. Con información de MVM Televisión y Espacio Ciudadano.